Un vendedor y un comerciante murieron baleados este lunes en dos hechos violentos en Misco y la capital. En el Boulevard El Naranjo y 27 avenida, zona 4 de Misco, individuos desconocidos mataron a balazos a Rolando Estuardo López Chacón, de 24 años, quien trabajaba como repartidor de frituras en Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques. En otro hecho, un comerciante que se dedicaba a la venta de melones en la terminal murió baleado en la segunda avenida y segunda calle de la zona 9. La víctima fue identificada como Axel Castillo Carrera, de 28 años, originario de Guastatoya, El Progreso. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Erick Ávila, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velázquez.